Mi primer trabajo aquí en Miami, puedo decirte orgullosamente, que fue ser corresponsal para RCTV, creándolo yo misma, ofreciéndolo para de boca en boca y ellos aprobándolo y fue maravilloso, fue espectacular. Y de allí no has parado de trabajar, ¿no? Pero en de todo. Sí, tú viste unos pinitos también con El Gordo y la Flaca, uno de los programas. Colaboré, colaboré porque mi sueño era Univision, imagínate, lugar en donde tuve mi primer contrato en televisión porque Univision Network era como la matriz hermana del canal que se llamó Telefutura, ahora se llama Unimás y yo desde Venezuela ya tenía como ese contacto porque siempre he sido muy perseverante, fastidiosa, intensa, entonces me la pasaba escribiendo e-mail desde Venezuela. Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo hacer para ser pasante, para conocer los estudios? Y sí, hice cositas para El Gordo y la Flaca como colaboradora y he trabajado aquí en Estados Unidos de todo. He repartido flores, he limpiado casas, he limpiado vitrinas, fui frondes, ese fue el primero, el que te estoy diciendo, creado por mí pero para Venezuela. Pero después empezó la realidad porque uno creía en Venezuela que Miami era Ocean Drive. Mira, pero ahora que mencionas eso, que es increíble que te tocó limpiar casas, creo que es la realidad también de muchos de los venezolanos que están emigrando, ¿no? en este momento, entonces me gustaría también un poquito que me contaras cuáles son para ti las dificultades reales que se enfrenta uno cuando llega a otro país que no es su país. Cuando lo hice y fui a Londres, que estuve un tiempo aprendiendo inglés, que mi papá en paz descansa siempre me decía a gastarme el dinero, no aprender inglés. Ahí estaba como la niña de papá y mamá. En Holanda, papi, se me acabó la plata. En Francia, papi, es que siempre me decían, nos gastaste la plata, una familia clase media, cuando éramos ricos, felices y no lo sabíamos, porque toda familia clase media venezolana era rica y no lo sabía. Yo vivía esa historia de niña que se ganó todo, porque no era millonaria ni cerca, sino muy buen estudiante, con muchas ganas de hacer cosas. Entonces viví eso estando en Londres, de la niña, papi, deposítame, papi, me quedé sin plata, a venir a Miami y entender que la vida como inmigrante es otro rollo. Que el yo era, el yo tenía, el yo hacía, el yo trabajaba, es lo primero que no nos podemos sacar de la cabeza. Que cuando nos toca ver la realidad, ver, pagar la renta, teléfono, carro, celular, luz, tú dices, ¿qué es esto? Y en dólares. En ese momento yo creo que ahí me convertí en mujer en un solo momento. Y mira que yo salí de la casa materna a los 25 años, yo estaba grandecita, y me di cuenta, fue a partir de ese momento, que ser inmigrante es muy difícil, pero más que todo por las nostalgias en plural de todo lo que tú tenías y no apreciabas. En el momento que tú eres un inmigrante, tienes que sacarte el chip de en dónde vives, qué carro manejas, porque aquí en Estados Unidos nadie le importa ni qué hacías, ni qué carro manejabas, sino, o sea, estás aquí. Es una decisión. Hoy día cuando escucho a tanta gente quejarse, ay no, pero es que aquí hay que pararse los stops, pero es que las multas. Cuando uno se muda de país uno tiene que adaptarse y el proceso más difícil es el de adaptación. Es dificilísimo. Yo no creía lo que me dijo a mí alguien, que después que pasan 10 años es que tú ya sabes que vives aquí. Yo tengo 18 años viviendo aquí y creo que fue hace 8 años que entendí que vivo aquí. Y ya te has hecho americana además. Soy ciudadana americana ya hace ratito, muy agradecida con este país, porque vuelvo y te digo, en Venezuela nací, en Venezuela aprendí a hablar, a caminar, el amor por las artes, la esencia de mi familia, ¿sabes? Pero aquí me convertí en una mujer. Aquí aprendí lo que mi papá siempre me decía, el teléfono celular, cuando sabes que salieron, que él me decía, pero ¿cómo alguien puede gastar tanto dinero en un celular y no hacer un negocio? ¿Sabes? Él tenía tanta razón, porque hoy día, a pesar de que las cosas son distintas, para mí el celular implica negocio. Yo aquí tengo mi empresa, esto es una compañía, y tenía razón. Era un visionario mi padre, ¿no? Claro, pero ahora también con estos smartphones, también el boom de las redes sociales ayuda mucho, porque ahora realmente tenemos una computadora en la mano. Claro. Y esto lo enlazo con tu personaje de La Venenosa, que creo que es, Carolina, uno de los que más satisfacciones como profesional te ha dado, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí, la gente le dice personaje a La Venenosa, y yo lo entiendo. Muchas amigas, este, al principio me decían, ay, pero ¿por qué haces ese personaje? Y yo le digo, ¿cuál personaje? Personaje es cuando tú estás en una novela, cuando te llamas Carmen, y en la vida real eres Carolina. La Venenosa, yo lo veo como un alter ego. Dicen por ahí, ¿no? Hacia el principio un amigo me lo dijo, eres tú misma, pero es otra faceta de ti. Es como la que somos en la casa cuando vemos algo y no filtramos lo que decimos. Yo creo que eso es un poco La Venenosa. Y hoy día ya es una marca, ya es un apodo que tiene tanta fuerza que ya la gente entendió mi Instagram, mi Twitter. Ya La Venenosa estaba tomado, y yo creé, arroba, venenosa, Sandoval. O sea, estaba todo junto. Y cuando viene lo del Instagram, un amigo me dice, tiene que ser igual que el Twitter. Digamos que ya tu parte profesional también ahora parte como empresaria. Claro, claro. Hoy día ya es una empresa, porque la gente identifica lo que yo recomiendo, porque ahora tengo una empresa de marketing digital a través de toda esta plataforma que se ha creado para las personas que tenemos como una influencia dentro de los gustos de las personas. Y entonces, arroba, venenos, Sandoval, hoy día, mis cuentas de Twitter, Instagram y Snapchat son una plataforma publicitaria para restaurantes, para spa, para tiendas de ropa, para lo que te puedas imaginar, lugares de niños. Y me siento honrada porque ha sido una unidad de negocio que tal vez sí la visualicé desde que Cristina Sarralegui decía que los huevos había que repartirlos en diferentes canastas. Y cuando uno entendió que la televisión es efímera, pasajera y muy subjetiva, de acuerdo a quien te pongan de jefe, tú tenías que analizar y decir, a ver, quiero vender zapatos, quiero crear... ¡Qué maravilla las redes sociales! ¡Qué maravilla! En la televisión tengo una hora al aire todos los días, bendito Dios, amo lo que hago, pero en el Instagram tengo 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sí? Entonces, ahí te das cuenta que es una maravilla este fenómeno digital. Tuve tantos complejos y salí de ellos que cuando salí del clóset de los complejos logré ser mejor que Carolina hace 10 años.